Hola, 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 yo sé, hola, yo sé, yo sé, hola, yo sé, yo sé, yo sé, entonces voy a dar la oportunidad a Joseph de que termine su tiempo, le quedaban 35 segundos, listo, entonces. Entonces, no lo adivinan, entonces pasa al siguiente, listo, entonces así vamos, a partir de ya. Joseph, ¿qué? La mujer maravilla, la mujer maravilla. Pite pan. Hazlan. Pite pan. Hazlan. Pite. No sé, chino. ¿Tiempo? Nada. No, muchachos. Bien, entonces déjalo para ver si lo adivinan después. Voy con, sigo con Matías. Matías, ¿me escuchas? Profe, ¿de qué equipo? Sigue el equipo de Leonardo, Matías, Miguel y Inici. Matías, ¿me escuchas? ¿No? Sí, señor, Profe. Listo, Matías. Entonces, voy a poner el tiempo acá. Ese creo que está fácil. Bien, estamos subiendo el nivel. Bien. Entonces, aquí va. A partir de ya. Matías, ¿no te vemos? No sé de nada. No te vemos, Matías. Matías. ¿Qué pasó, Matías? Profe, creo que se le cayó la onda. Bueno, entonces... Miguel, ¿estás? No. Ah, bueno, Matías, creo que por ahí ya lo se escucha. Ahora sí, ya te vemos. Bueno, entonces empieza a correr el tiempo a partir de ya. ¿Qué pasó, Matías? 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 Matías, ¿si nos escuchas? Matías. Miren. ¿Qué es? El jorobado. ¿Cómo se llama? El jorobado en un trabajo. Bueno, se los valgo. Bien, dice. En realidad se llama cuasimodo, ¿listo? Bien. Muy creativo eso. Primer punto. Profe de Transilvania. ¿El de Transilvania? Ah, no. ¿El de Atlantia de Transilvania? No. Profe, se me olvidó el nombre. Primer punto. Bien. Espérenme, busco otro. Ah, está chévere. Uy, está muy chero Bueno, seguimos entonces con Dana, Divany, Juan Manuel y Laura de ese equipo va a ir Divany ¿Listo? Entonces te voy a poner el nombre Vamos a ver Aquí estás, bien Espérame, pongo el cronómetro Tienes minuto y medio a partir de ya En el chat No, Divany, no se puede usar la boca ¿Jol? ¿Jol? ¿El conejo? ¡El conejo de Alicia de las Maravillas! Tacho, solamente puede es Dana Divany, Juan Manuel ¿Diana? ¿Diana? ¿Y no sabemos? ¿La reina de Lalo? ¿Profe? ¿Lalo? Pregúntale a Divany Pero ella no puede Ella no puede hablar Ella está muda ¿Alga otra cosa? ¿El conejo de Alicia de las Maravillas? ¿Diana de Lalo? ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¡Mickey Mouse! ¿Tiempo? bueno déjame el personaje no lo digas que se me sirve para después bueno vamos a hacer cuentas el equipo 3 lleva dos puntos el equipo 2 lleva un punto y el equipo 1 lleva un punto abrimos bueno entonces de este grupo 3 me faltaría por pasar señor listo entonces voy a buscar a catherine en el chat y tienes un minuto para pues mostrarnos el personaje catherine estás listo sí bueno entonces aquí va a partir de ya tienes un minuto y medio para que tu equipo adivine el personaje ¿en serio? bueno entonces ya lo cambio bueno uno más fácil pongamos este ¿lista catherine? ahora sí bueno aquí vamos a partir de ya si te lo sabes catherine ese es peor no tampoco pero que es lo que ven hoy en día muñecos muchachos yo creo que uno de los que vemos es youtubers no youtubers bueno este debe ser fácil este es imposible que no te lo sepas espera ya lo ahorita le pone pepapi y va a poner mickey mouse porque pues creo que bueno no ese no espera vamos porque no le pone pepapi bueno ahora sí ese sí catherine 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 ese sí catherine tampoco 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 no pero eso está muy fácil entonces bueno entonces pongamos uno más fácil vamos a poner a ver ahora sí ese sí catherine ¿quién? no 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 yo voy a ponerle a otra persona catherine no se sabe ninguno bueno entonces ya te buscaré uno para que lo sepas iniciemos con Sofía otra vez ¿listo? bueno Sofía ¿dónde estás? ya listo ahora sí imposible que no hay tres partes de ese personaje tres películas entonces aquí vamos a partir de ya hay tres películas de ese personaje Sofía 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 por ti tampoco subiendo el nivel super difícil tan 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 subiendo segundos segundos suec la era de hielo Rayo McQueen ¿Sí? Muy bien Muy bien, Winsol Casi, casi que no Listo ¿De los que están, me falta alguno por pasar? ¿De todos los grupos? No, profe No, señor Profe, Laura ¿Falta Laura? Listo Entonces, voy a asignar Profe, Díganme no participa Ella ya tuvo su espacio Bueno, dejemos a Laurita que le falta ¿Listo? Entonces, ¿lista Laura? Sí, profe Bueno Entonces, minuto y medio Le recuerdo El equipo de Laura Juan Manuel, Díganme y Ana Empieza a correr A partir de ya el tiempo Ay No, esperen, esperen Se les ve que no era Omite eso, Sofía Omite el mensaje Ah, bueno Igual Sofía No podía adivinarla Entonces Pongamos otro ¿Listo? Bien Ahora sí Ya Empieza a correr ¿Dónde quién es? ¿Laura? ¿Ropa? ¿Dori? ¡El libro de la selva! ¿Nemo? ¿Nemo? ¿La selva? ¿Vico? ¿Levanten las nubes? ¿Gimbo? Pero, Wilson, no puedes adivinarlo. ¡Sí! ¡Guau! ¿Dimbo? Pero solamente era Dara, Divan y Juan Manuel y Laura. Lo adivinó otra persona. ¡Profe, pero es Dumbo! ¡Sí! ¡Dumbo! Pero ninguno del equipo lo dijo. Era la persona del equipo. Bueno, voy a ponerte otro. Voy a ponerte otro, pero la idea es que solamente lo adiviné, es en las personas del equipo. ¿Listo? Las personas del equipo. Bueno, pongamos esta regla, no quería ponerla, pero toco. Si lo adivina una persona de otro equipo, entonces no le doy el punto al equipo del que adivine, sino le doy al que esté participando, listo, al equipo que esté participando. Bueno, entonces, es para que, por ejemplo, yo estoy con Juan Manuel y con Caterin. Le corresponde a mi grupo adivinar el personaje. A mí me corresponde, por ejemplo, no sé, Iron Man. Entonces, mi equipo no lo adivina, pero pues, por allá Sofía dijo, no, es Iron Man. Entonces, lo dijo Sofía, sí. Pero entonces, Sofía no es del equipo. Aún así, le voy a dar el punto al equipo que esté concursando, no a la persona que no tiene que concursar, listo, para evitar que nosotros adivinen el personaje sabiendo qué es el equipo que le corresponde, listo. Bien, te voy a dar otro. Y con este ya cerramos. Entonces, me quedaría con Licia. ¿Lista? ¿Señor? Laura, ¿lista? Sí, señor. Bueno, entonces, corre tiempo a partir de ya. ¿Francet? ¿Hol? ¿Schweb? ¿Cuál, Diony? ¡Schweb! ¡Schweb! Bien, ese es, perfecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejémoslo hasta ahí por ahora. La siguiente sesión trataremos de terminar este jueguín. Pero entonces veo que el ritmo, pues, siempre nos demoramos bastante. Entonces, dejémoslo a 10 punticos, ¿listo? Equipo que llegue a 10 puntos, pues, cierra el juego, ¿no? Para, pues, no quedarnos en esto más tiempo. ¿Bien? Entonces, el que llega a 10 punticos, pues, ya finaliza el juego. Tenemos, entonces, del equipo 3, que está Sofía, Caterin, Wilson y Joseph, llevan 3 puntos. Del equipo 2 llevan 1 punto. Y del equipo 1, que es Dana, Divan y Juan Manuel y Laura, llevan 2 puntos, ¿listo? Entonces, el más cercano sería el equipo 3, que va a 7 puntos estaría. ¿Listo? La próxima clase, si tienen personajes, tráiganlos. Me los escriben ahí al chat interno. Y, pues, yo lo asignaría al equipo contrario, ¿listo? Para que, pues, no obtengamos un poco más de participación con el tema. ¿Listo? Ahorita a las 10, pues, por favor, muy puntuales. Y, pues, recuerden, recuerden, pues, excusar si tienen algún problema de conexión y eso, pues, acuérdense de escribirme, bueno. Ya saben, a través de mensaje interno. Bueno, entonces, me quedo con DCI. El resto, pues, muchas gracias. Se puede retirar. Gracias por su participación. Y nos vemos en el próximo día. Chao, profe. Profe, profe. Hasta luego, profe. Chao, compañeros. Dime, Matías. Profe, es que yo estaba revisando en YouTube y la clase de septiembre no salió en la obra español. Bueno, habría que revisar. Bueno, gracias por el dato, Matías. Yo reviso si alcanzo la suorita. Chao, profe. ¿Listo? Que le guste bien, muchachos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Eso, me quedo con DCI. Chao, chao, chao. Chao, chao.